Las enormes rotativas de los talleres de la Nación han arrancado para la impresión de 91 millones 100 mil boletas electorales que deberán quedar listas con el tiempo suficiente de custodiadas por Ejército, Marina y Policía Federal ser distribuidas en todo el país. Y de estas boletas también que estén desde luego en las casillas para el día 1 de julio en las elecciones de este año. Serán nueve gubernaturas, la presidencia de la República y 3 mil 200 posiciones de elección popular. Las medidas de seguridad de estas boletas son enormes y desde luego blindadas para que no haya sorpresas. Quienes han hecho en años anteriores en elecciones la trampa se la van a ver difícil porque las boletas electorales están a salvo.